Hacía mucho que no venía por esta distro que tanto tanto cariño le he dado tantos años y bueno, he querido, he querido, he querido, he querido, he querido en andaluz, querido en castellano he querido volver a ponerla, esto no va a ser una review porque review de linux min 21.1 ahí, a patadas ya hace tiempo que salió, y bueno, he sacado de la cajita mi pequeñito Slimbo One Intel y tenía Ubuntu, tenía Ubuntu 22.10 y bueno, le he puesto el linux min 21.1 que no la había probado en su versión final sino la beta, le había hecho una review de la beta, pero ya sabéis lo que hemos hablado siempre merece la pena una review otra vez de la distro para enseñar lo mismo esta sí es cierto que ha cambiado cuatro cositas como siempre hay mejoras internas, evidentemente mejoras en las aplicaciones de Min y bueno, Finamon por ejemplo en su versión 5.6.7 sí es cierto que ha cambiado un poco el aspecto, el aspecto gráfico al cambiar de librerías que te cae, veis el borde de las ventanas es más gordo, más grueso, tipo Genome pero tal y como comenté en la beta, sí debo decir que el desempeño sí se nota bastante esta versión de linux min 21.1 se nota más ligera, se nota más fluida que versiones anteriores sabéis que yo ahora estoy con Arch Linux Arch Linux plasma como primera distro de hecho, de hecho es la única que está en todos mis equipos exceptuando en este que la he puesto esta tarde para hablar de ella no simplemente para recordar viejos tiempos con Min y bueno, no le he cambiado el tema por defecto este tema que puede gustar o no gustar aquí veis, sí le he puesto sí le he puesto que se vean los iconos en el escritorio de mi equipo la carpeta personal, la partición de datos y la papelera porque me gusta, me recuerda me recuerda un poco al Windows XP me recuerda me gusta de hecho, aquí en linux min es la única distro que tengo iconos en el escritorio la única, ni cuando uso genoma tengo ni cuando uso plasma tengo, ni me gusta y en linux min es la única que sí me gusta que sí me gusta tener esos iconitos típicos en el escritorio equipo, carpeta personal, datos y papelera como si fuera Windows en Windows también suelo tenerlos y en Macos suelo tener algunos también siempre bueno, linux min 21.1 sinamón, yo hablar de linux min es sinamón lo siento por Mate, lo siento por XFC pero para mí hablar de min es hablar de sinamón y veis, sinamón 567 en mi equipito pues en el Intel en el limu one Intel el último pequeñito que sacaron con Intel en la tarjeta gráfica integrada la 620 y el i7-8565 lo veis por aquí, ¿no? bueno, estoy grabando en estoy grabando en Simple Screen Recorder no en Noves Studio que lo tengo instalado por cierto pero Simple Screen Recorder tira menos de digamos menos de máquina, ¿no? y entonces eso hace que por ejemplo en este equipito pues entonces no se me ponga tontorrón es decir no hace temperatura para que se ponga a tope flama, ¿no? de hecho he tenido que encender el radiador el primer día que enciendo la estufa de radiador porque estamos congelados aquí esto no lo llevo por gusto ya se está calentando un poco la habitación ya está prácticamente caliente y bueno y veis grabando con Simple Screen Recorder que hace ya mucho tiempo que no se actualiza pero todavía sirve pues no es que esté esto muy salvaje, ¿no? con OBS sí se pone a tope y bueno yo le he puesto un fondo de escritorio el que trae muy feo le he puesto el panel de abajo transparente le he puesto que aquí en en la fecha se vea completa ¿no? clic derecho simplemente configurar ya sabéis si marcáis esto y esto y bueno le he dejado los iconos o iconos por defecto ha perdido un poco Linux Mint la identidad al cambiar este look ¿no? yo diría que parece no sé le da como un aspecto un poco ¿os acordáis? lo más viejo del lugar seguramente os acordaréis de aquellos iconos Garton ¿os acordáis Garton? ¿o Carton? ¿era Garton con G? cuando los iconos Tango aquellos de Genome Genome 2 Tango estaban los Garton que eran como de juguete como de papel como de cartón le da un cierto toque a eso este este puntero así esa flechica ese puntero más grueso que cuando pongas el puntero en la esquina sea de cada color aquí por ejemplo es ese naranja aquí es azul aquí es verde es curioso aquí es amarillo y los iconos estos con la banda azul parece una camiseta de un equipo de fútbol le da como un aspecto un poco de 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 por ahí en muchos países latinos a los dibujos animados no le da un aspecto de de dibujo animado quizás haya perdido su identidad con esto su identidad visual al menos si la ha perdido al cambiar a esto no sé si hay gente no sé si hay gente que ha dejado este aspecto por defecto yo lo he dejado porque porque quiero acostumbrarme y al principio decía no sé es min el color verde típico lo identificas como Ubuntu Ubuntu con el color ese siempre que que pone para sus fondos y esa esa lo que busca no que esa identificación que busca que lo vean de lejos es Ubuntu como por ejemplo en Macos o por ejemplo en Windows entonces Min tenía ese Min tenía encarrilado su aspecto ahora ha cambiado ¿por qué? no sé se le habrá aparecido la virgen no bueno habrán querido actualizarse no está mal no está mal ya lo digo la ha instalado esta tarde o por la mañana media tarde no recuerdo y llevo cinco seis horas con ella y no ha querido cambiar el aspecto para ver si yo me pero bueno en el aspecto ya sabéis que se puede cambiar relativamente fácil aquí en configuración del sistema en que sigue siendo la misma de siempre en Cinnamon pues es aquí a temas por ejemplo aquí en el puntero del ratón pues hay muchos donde elegir viene este por defecto si queréis el clásico etcétera en aplicaciones fijaos fijaos la barbaridad de ay perdón todavía estoy convalesciente en para para cambiar el tema de digamos de aplicaciones el tema GTK fijaos que una cosa tremenda no creo que ninguna otra distro ay perdón tenga tanta variedad en iconos o iconos fijaos cuántos hasta los NumiCircle vienen yo usé mucho tiempo los NumiCircle y fijaos pues de los iconos suyos nuevos los MinY pues aparte de la banda azul también tiene con banda roja con banda verde etcétera ¿no? y luego pues en el escritorio pues aquí tiene también muchos donde elegir ¿no? es decir cuando tú abras aquí tiene mucho que elegir no creo que haya ninguna distro tan completa en este sentido ¿no? y bueno voy aquí bueno esto es una cosa tremenda que aquí vais buscando cosas buscando cosas y configuráis a a vuestro gusto ya os digo yo simplemente he cambiado el fondo de pantalla uno a mi gusto aquí le he puesto en extensiones la de paneles transparentes en esquina activa le he activado esta pero cuando echemos aquí el puntero pues veamos todas las aplicaciones que tengo abiertas ¿y qué más le he hecho? y en otra cosa en área de en área de trabajo ¿no? le he puesto estas dos dos leches estas en área de trabajo sí que esto también está donde está en extensiones ¿no? no en extensiones de eso en área de trabajo ¿no? donde está donde está que lo vea en fecha y hora no encuentro en mini aplicaciones mini aplicaciones le he activado esta ¿no? ¿dónde está? tin 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 bueno ya no me aquí selector de área de trabajo la marcáis el signo más ok y luego clic derecho yo los configuro pues hago así y gestionar con esto no digo pues añadir le he quitado y le he dejado dos simplemente ¿veis? y aquí se puede añadir quitar ¿y qué más le he hecho y nada más? le he agregado mis PPA de siempre le he agregado el PPA de PyWare el PPA de Wireplumber el PPA de los Driver Mesa para estar a la última los iconos Papyrus no se los he puesto porque ya tiene muchas variantes de los Papyrus está distro y una cosa que sí que una cosa que sí me he dado cuenta al agregar los PPA es que ya han solucionado el tema de las firmas al agregar un PPA cuando agregas el PPA te lo dice en la terminal ahora por ejemplo los PPA las firmas de los de los repos PPA los manda aquí a a a etc a apt y crea esta carpeta que se llama Ken Rings ok anillo de claves y aquí lo va metiendo veis el PPA de Kisak que es para los Driver Mesa el de OBS Studio que lo he puesto el PPA de PyWare y el PPA de Wireplumber ok a estos PPA le he agregado nada más y ya está y ahora no da error a la hora de agregarlos crea el DC y los manda y manda las claves aquí y luego pues evidentemente los PPA donde siempre no en las sources punto list punto de también he puesto brave que vais a brave.com están las las instrucciones y el PPA el DBS el oficial que ya lo pone la gente de MIM el PyWare y el de Wireplumber a ver como agrego a MIM 21 pues con mi tutorial que es todavía válido a día de hoy ponéis aquí PPA WIRE Ubuntu y el que pone marzo 20.0.4.4 pone PyWare y Wireplumber marzo 2022 sirve para MIM 21.1 totalmente ok yo la que si seguid las instrucciones si os interesa esto y lo que yo ya no hago es la última parte de instalar Carla y Qjack CTL simplemente instalo instalo de de Flashpack instalo el boom y Qpw graph ya sabéis que MIM viene viene con Flashpack activado y aquí pues buscáis por ejemplo el boom que es el el passby para PyWare en GTK que es el que yo tengo aquí por ejemplo abierto para para que me grabe simple game recorder en 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 ambos sitios en ambos orejas en ambos oídos y también pues si queréis Qpw graph simplemente lo instalo en Flashpack porque es una versión más moderna aquí veis por ejemplo aquí pone paquete es la versión 0.3.8 de repositorios pero en la versión Flashpack es la versión 0.3.9 más moderna y por eso lo instalo en en Flashpack es una ventaja de que ya venga Linux Mint venga preparada en su gestor de software en su tienda de aplicaciones venga preparado para para Flashpack y por lo demás pues nada me ha gustado mucho lo que destacaría mayormente de de esta versión 21.1 la sigo recomendando por supuesto por supuesto aunque yo ahora no la use prácticamente ya voy a dejarla aquí tenía Ubuntu y voy a dejarla pero la sigo recomendando y no solamente como yo siempre como yo siempre suelo decir para noveles y para medios y para avanzados para todo el mundo y bueno pues es una es una distribución que siempre siempre va a estar a ir cumpliendo que se ha quedado estancada respecto a la demás no es tanto es que aquí habría que digamos el tema claro el tema ya sabéis acá en los vídeos que hicimos que como no está todavía en Wailang que simplemente está en X11 y que una distro para gaming y que Wailang es el futuro y que X11 ya está estancado bueno pero a fin de cuentas para la mayoría del trabajo ya sea doméstico o profesional sigue siendo válido todavía X11 a nivel de jugón empedernido lo que entendemos por un de esto que juegan en sus partidas y la graban y todas estas cosas modernas yo ahí no llego porque yo no no es mi campo ahí no me muevo ¿no? pero yo creo que a nivel de tecnología habría claro habría que diferenciar a nivel distro interna sigue estando al día luego el escritorio qué nivel de digamos de adelantos qué nivel de optimizaciones qué nivel de cómo se dice esta palabra se me olvidan las palabras tanto tiempo sin grabar se me innovación innovación madre mía cómo estoy entre resfriado y la edad ya mismo tengo que dejar de hacer vídeos porque es que no me centro voy a tener que empezar a hacer guiones cuando nunca lo he hecho los he hecho innovación pues claro habría que comparar cinnamon respecto a genome y respecto a plasma yo creo que son los tres escritorios de referencia y mucho me perdonen y que me perdonen los demás pero si de mí dependiera estos tres escritorios cinnamon plasma y genome y ya está lo siento lo siento por los demás entonces nivel de nivel de innovación de cinnamon frente a plasma o a genome para un uso cotidiano yo creo que cualquiera cumple suficientemente luego aquí entra mucho claro es que esto es muy de muchos gustos personales porque por ejemplo cinnamon en el panel de control nuevamente veis que lo podemos configurar de mil maneras distintas hay opciones para que esté cubierta todo es decir la red sonido etcétera 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 tanto configurar el escritorio como configurar el hardware en genome y en plasma y en entonces las formas de trabajar entonces las costumbres de cada usuario entonces los gustos que aquí entran mucho mucho en juego los gustos personales de cada usuario sigue siendo finamon a pesar de que todavía no esté en guaylan un escritorio válido si sigue siendo un escritorio válido sigue siendo linux min una distribución válida totalmente sigue siendo la versión con ubuntu sí para mucha gente es que ya tendría que dejar de basarse en ubuntu y en debian pero claro irse a debian abandonar ubuntu se correría es tomar la base debian es retroceder en cierta paquetería debian por muy adelantada que esté no va a estar nunca a la misma versión que otras distros y mucho menos rolling a no ser que te vayas a una debian testing y que metas paquetes de la de la rama inestable de la rama seed que ya ha habido otras distros que se basaban en debian testing y metían mediante backports paquetitos de la rama inestable pero para la informática doméstica profesional sigue siendo totalmente válida linux min y ya pues en nuestras manos queda de usarla o no a mi de momento ya os digo esta tarde la he instalado esta media tarde mañana tarde no me disgusta el aspecto según va pasando las horas me voy acostumbrando que 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 ha perdido este señor entidad si la ha perdido totalmente al cambiar de iconos y de ya podía haber cambiado el fondo que es horrendo ya que ha cambiado los iconos y lo demás podía haber cambiado el fondo que es horrendo pero bueno cosas ya habéis visto en el panel de preferencia sistema que eso es en 15 20 segundos se cambia todo entonces y veis nada en nada en unos minutos la he dejado que parece que un Windows XP maravilloso sigo sigo recomendando linux min sigo recomendando linux min por supuesto es una distro que siempre que nos ha dado muchas alegrías y que siempre ha estado presente siempre ha sido referencia sobre todo para los los novatos ha estado mucho 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 tiempo encima en distro waz en los puestos de arriba inclusive el número uno no sé ahora quién está el número uno realmente hace mucho tiempo que no que no voy a distro waz vamos a ver distro waz punto com y realmente mxlinux no es mala distro es de bien pero no veo por qué deba estar ahí arriba en detrimento de min yo pondría min arriba ya sabemos que distro waz no es simplemente mide las visitas esto no me de calidades de distros pero si nos fijamos por una balanza facilidad de uso instalar y usar min se merecería estar la primera aunque mxlinux también viene preparada para salir corriendo pero la versión por ejemplo de mxlinux con todo mi respeto es gráficamente es horrorosa es horrenda la versión xfc que sí que en dos minutos la cambia es horrenda linux al menos viene bonita jogo bonito en indybur la versión que viene esa live es horrenda también bueno si instalar la genoma en la plasma ya otra cosa ya son escritorios pero sin desmerecer evidentemente todo lo demás se merecería volver linux min al puesto número uno se merecería linux min volver al puesto número uno por supuesto no que pone que que está bajando pero bueno ya sabéis que esto es simplemente un ranking que mide clics de ratón sobre las distros entonces la recomiendo mucho la recomiendo mucho y ya os digo que en tema de velocidad en tema de velocidad la encuentro muy fluida no es mentira muy fluida muy rápida en comparación con versiones anteriores de la propia min de la propia min mucho más fluida será por estos cambios que han hecho en en muffin etcétera puede ser y ya os digo con el kernel que trae ya por defecto que no me ha cambiado porque en definitiva muchas veces nos obsesionamos por cambiar el kernel que si ponemos a mod que si ponemos liquid que si ponemos el kernel de baja latencia que si ponemos el kernel no sé qué y al final quien va mejor es el que trae que ya viene optimizado más o menos de una manera genérica para que funcione en la mayoría de hardware posible y yo a mí en este equipito pequeñito el kernel por ejemplo o Sanmod o Liquiris me sopla más los ventiladores que el kernel por defecto y si si un equipo te si un equipo te va bien en el kernel genérico no te obsesiones a lo mejor con ok yo me dedico a esto vamos a poner el el baja latencia vamos a poner el real time vamos a poner porque realmente realmente las diferencias son imperceptibles para un trabajo como el nuestro son imperceptibles ok yo lo he comprobado llevo muchos años probando este tipo de kernels en un en un ambiente doméstico la diferencia de kernel al kernel es totalmente imperceptible eso debería ser una máquina midiendo en milisegundos para ver así así que yo felicito a la gente de mi por esta nueva versión por la el desempeño que es muy bueno y bueno si nos gusta el cómo viene la dejamos y lo demás que voy a decir de lindo min que no sepamos basado ubuntu con un puñado de herramientas propias y con el escritorio propio como es canela como es fin de modo bien por mí muy rápida muy ligera a tope al final arreglaron como dije antes el tema de la firma de los PPA ya está arreglado y ya perfecta la dejo aquí en mi equipito en mi equipito pequeñito de ese limbo one intel además tiene ars linux con plasma que eso es por supuesto inamovil y por ejemplo esta min con el kernel 515 no podría usarla en el limbo quimera ventus porque la gráfica intel arce mi gráfica intel arce a 770 necesita mínimo un kernel 6 661 en adelante y el 515 ni lo huele ni huele la gráfica intel arce en estos gráficos hay usd graphics a 120 del i7 85 no hay ningún tipo de problema pero este equipito con esta distroming va a ser para lo que va a ser para consumir contenido multimedia y hacer cuatro vídeos aquí con simple y recuerda no la voy a pedir más no la voy a pedir más así que venga gente si os gusta a mí seguid apostando por ella porque realmente se merece han hecho un excelente trabajo con la 21.1 yo creo que el mejor lanzamiento de hace dos o tres hacia atrás en el tema de de fluidez de desempeño va va excelente es que va totalmente excelente solo le falta que pongan wildland y a ver si wildland también evidentemente espabila y también wildland se asienta que todavía está en una fase de desarrollo venga muchas gracias nos vemos nos seguimos viendo seguimos curándonos del catarro y bueno gracias por seguir ahí y a ver que está buscando obese digo no lo encuentro ya que estoy grabando con simple y venga hasta otra